Neuquén es una provincia de lucha, digamos. Acá se impulsó el cutralcaso, el choconazo. Después de nueve años de lucha se ha conseguido la expropiación de la fábrica. Realmente que esta gente, esta burocracia sindical, se haga presente acá en Neuquén es lamentable, digamos, porque lo que vienen a impulsar es su corriente política sindical. Nosotros consideramos que los trabajadores debemos hacer política, pero la diferencia entre la política que impulsa esta gente y la verdadera política que creemos nosotros los trabajadores que respondemos a la clase trabajadora, nos parece que hay una diferencia enorme. Esta gente viene a hacer política de la mano, digamos, con la Cámara Empresaria. Han demostrado que son terribles burócratas porque, bueno, justamente Moyano y compañía a nivel nacional nada han hecho cuando fue el conflicto de los compañeros de Terrabusi. Hay cientos y cientos de comisiones internas que están dando la pelea en fábricas para poder tener su salario digno, para tener condiciones de trabajo, para justamente que pueda avanzar el movimiento obrero. Y sin embargo, lo único que ha hecho Moyano en este caso ha sido poner palo en la rueda o jugar para el lado de las patronales. Eso ha quedado más que evidenciado. Y, bueno, justamente Moyano también con su única política de tratar de llenar Plaza de Mayo para respaldar al kirchnerismo. Así que lo que vienen a hacer acá es tratar de reproducir ese modelo. Entonces nosotros, los trabajadores, nos parece que lo que tenemos que empezar a discutir es, bueno, justamente esto, ¿no? Que nosotros también debemos empezar a hacer política, pero con una política, digamos, con independencia de clase. Ahí está la gran diferencia. Nosotros consideramos que junto con los compañeros de Terrabusi, junto con los compañeros del Neumático, Sanón, compañeros estatales, muchísimas comisiones internas que hoy actualmente están dando la pelea, nos parece que nos debemos juntar. Y no solamente para dar la pelea sindical, sino que al mismo tiempo que luchamos en cada una de las fábricas, tenemos que tratar de coordinar para poder recuperar las internas, para recuperar los sindicatos. Pero al mismo tiempo que damos esa pelea, también tenemos que darnos nuestro espacio para empezar a construir una herramienta política, ¿sí? Nosotros también impulsamos una corriente político-sindical, pero con esa diferencia, digamos, que cuidamos los intereses de la clase trabajadora, ¿sí? Y la discusión se hace en las bases. Bueno, hay una diferencia enorme. Nosotros cada vez que vamos a Buenos Aires a llevar solidaridad a algún conflicto, el mandato que llevamos es discutido en las bases, en cada una de las fábricas. Y bueno, acá es todo lo contrario. Acá es una decisión individual, arbitraria, de un grupo de dirigentes que le ha dado la espalda a los trabajadores. Bueno, justamente por eso ellos quieren hacerse de una relación de fuerza. Pero creo que esto es importante del ángulo de que si se discute, digamos, las distintas variantes. Está la variante de ellos y está la variante de otros trabajadores que consideramos que se puede hacer política de otra manera, pero poniendo el cuerpo también, poniendo el cuerpo. Entonces nosotros tenemos una pelea enorme, que es pelear contra las patronales, que es pelear contra estas burocracias sindicales, y bueno, tenemos una pelea enorme que es tratar de construir esa herramienta política que tanto necesitamos los trabajadores.